Muchas gracias amigos, bueno pues estamos iniciando este 2020 y bueno pues quiero compartir con ustedes una serie de videos de algo que sucedió aquí en San Juan de los Lagos. Como muchos de ustedes saben en el mes de noviembre y principios de diciembre para ser exactos del 29 al 8 de diciembre en San Juan de los Lagos estuvo festejando los 250 años del traslado de la imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos a su tercer y actual recinto. Y bueno pues el día 30 estuvimos en un evento que fue emotivo y que quiero compartir con ustedes. Así que pues los invito a ver primero el primer video de nuestros amigos de Hidalgo que hicieron una serie de tapetes en la ciudad de San Juan de los Lagos por donde la Virgen de San Juan estuvo pasando por las principales calles de San Juan. En este video vamos a conocer a las manos, a los artesanos, a los artistas que hicieron estos tapetes. Vamos los invito a verlo. Bueno pues aquí la gente de Ixmiquilpan y Hidalgo, ¿verdad? Sí señor. Bueno, este es parte del material que trajeron, ¿verdad? Venía hasta al tope. Entre mitad y personal del que venía. Al fondo vemos a serrín color natural o de colores. Verde, rojo, dorado, anaranjado y transparente. Y bueno vemos parte del utensilio, las carretillas y esos son los moldes, ¿verdad? Son los moldes que trabajan. Moldes o plantillas. Plantillas. Así es. Y a ustedes traen las de la noche buena. Sí. Bueno pues esas son las que publiqué en mi Facebook. Así que algún mensaje que quiera darle a la gente. Porque hoy no estuvo San Juan, hoy estuvo la fe de los mexicanos. Pues que apreciaran ese buen trabajo de todos. Le agradezco. Para mí ver San Juan lleno de arte, lleno de trabajo de las manos de los hombres y mujeres de Ixmiquilpan es una bendición. Le agradezco nuestro mensaje y nuestro agradecimiento para toda la ciudad. De parte es porque muchos están en la mano de los mexicanos en la policía. Muchas gracias. Llore señor porque hoy es la tarde de la lloradera. Esto es fe señores. Sí. ¿Cuál es su nombre? Que la Virgen los siga protegiendo. Gracias. Gracias. Y bueno pues así es como vienen. No vienen volando, no vienen en primera club ni en primera clase. Vienen aquí en tortuos de tres toneladas. Gracias. Y aquí duermen. Y aquí comen porque ahí se hidratan. Ahí traen el cafecito y ahí traen todo. Muchas gracias. El pisar sobre este tapete, ¿qué significa para ti? Mira, ahorita lo ves ya todo deshecho, sin dibujos. Nada más un color verde desvanecido, un color natural desvanecido. Pero esto quiere decir que es una huella. ¿Cómo pasó acá? ¿Quién lo elaboró? ¿Quién pasó por este tapete y lo elaboraron? Muchas personas dedicándole horas, tiempo, esfuerzo. No dormir por tener esto listo. ¿Para quién? Con nuestra Santísima Virgen de San Juan. Este tapete es historia, es milagroso porque cuántas personas no juntó por salir la Virgen a caminar este tapete. Este tapete es historia, está bendito por nuestra Santísima Virgen de San Juan. Pues vamos a seguir caminándolo porque esto sí es una bendición. Y esto es para nosotros, para decirles lo que vivimos y lo que pasamos. Bien amigos, pues las manos, la creación de este arte en el suelo, en la noche en que San Juan no durmió. Por primera vez en la historia de San Juan, San Juan no durmió. Y los causantes es el pueblo de... Ixmiquilpan, Hidalgo. Eso es todo. Y aquí está una de las organizadoras. ¿Cuál es su nombre? Elena Trejo Ramírez. Elena Trejo Ramírez. A ver, ¿qué significa esto, doña Elena? Es un tapete en agradecimiento a la Virgen de San Juan por todo lo que ella nos ha dado. Es algo muy pequeño para ella, por todo lo que ella nos ha dado. Es un tapete de acerrín. El acerrín se tiene que cernir. Este, se pinta el acerrín, los colores que uno va a necesitar. Traemos plantillas para las figuras que uno desee poner. Esa es la elaboración de nosotros. ¿Cuántos metros o cuántos kilómetros fueron de tapete? Este, aproximadamente para... Nos dieron por partes a... ¿El suyo? El de nosotros fue aproximadamente de 250 metros. El tapete que nos tocó elaborar con mucho esfuerzo, mucho entusiasmo. ¿Y cuánta gente vinieron de Ixmiquilpan? De Ixmiquilpan. De Ixmiquilpan venimos, un aproximado, a lo mejor de 300 a 400 personas. Personas. Muy bien. Este aparato, ¿para qué lo utilizan? A ver. El aparato este fue para extender el acerrín natural. Es el primero, ¿verdad? Este es el primer paso. El acerrín natural. Dentro, a la orilla, nosotros le hicimos grecas. Las grecas, sí. Y en algún lugar hay unas de diferentes formas. De diferentes, todos venimos con diferentes formas, diferentes figuras. ¿Y su tapete en específico, qué tema fue? Este, fueron nochebuenas porque inicia Navidad. Muy bien. ¿Y esto vamos a fumigar o qué onda? Esto es una bomba para ir humedeciendo el acerrín por si hace agresito. No se huele. No, si todo tiene su chiste, ¿verdad? Esto es lo que estaban haciendo hoy por la mañana. Sí, esto es lo que se estuvo haciendo hoy por la mañana. Y para humedecer el acerrín. ¿Qué siente esto, mire? Ya se lo llevaron. Y se lo llevaron porque pisó la Virgen de San Juan de los Lagos. ¿Cómo el acerrín se convirtió en una reliquia? Sí, es mucho para nosotros, mucho entusiasmo. No estamos cansados porque venimos con mucho entusiasmo, con mucha fe, a hacer algo para la Virgen. Un agradecimiento. Un agradecimiento de todo lo que ella nos ha dado. Hemos dormido poco, pero no nos pesa. ¿Cuántas horas durmieron? Un aproximado de tres a cuatro horas. Y yo creo que se iban relevando. No, todos estuvimos aquí, todos nos retiramos al mismo tiempo. Entonces, yo diría, la noche que en San Juan no durmió. La noche que en San Juan no durmió y ni los hidalguenses durmieron. Tampoco. Gracias. Bienvenido, muchas gracias a nombre de la gente de San Juan de los Lagos. Turisteando con Lorena Herrera. Hoy tocó un viaje, un viaje celestial. Y bueno, pues pocos viajes como este. Desde el segundo centro turístico religioso, San Juan de los Lagos, Lorena Herrera. ¡Suscríbete al canal!